Casa de Salud Villa Mornés, provincia María Auxiliadora Medellín, Colombia. Nos vamos, nos vamos, a recorrer la historia. Bienaventuradas, porque estuve enferma, anciana, agotada y pensaron en mí. Es de desear que cada inspectoría tenga una casa confortable para las hermanas enfermas y necesitadas de cuidados especiales. Según las crónicas, en 1978 se abrió esta casa. En la provincia, las hermanas con estas necesidades fueron atendidas inicialmente en la Casa Provincial María Auxiliadora, ubicada en Conquistadores, y luego en la Escuela San Juan Bosco, obra educativa en Campo Valdés. En una parte de cuyo terreno se construyó después la Casa de Villa Mornés. Así, la propuesta del Manual Reglamentos, en el artículo 7, encontró eco en la realización de nuestra maravillosa obra. Villa Mornés, cuyo nombre y apertura coincidieron con la celebración del año centenario de la muerte de nuestra querida madre Mazarelo y con una imperiosa invitación a todas y a cada una para hacer de este lugar. La Casa del Amor de Dios, en donde se continúa viviendo el compromiso de hija de María Auxiliadora, con la conciencia de que realizamos nuestra misión no tanto por lo que hacemos, sino por lo que somos. 15 de enero de 1981, Villa Mornés, se separa de la Escuela San Juan Bosco después de tres años de vivir anexa a ella, cobrando así vida propia. Villa Mornés Un sueño hecho realidad. El 15 de enero de 1981, bajo el pontificado de su santidad, Juan Pablo II, siendo arzobispo de Medellín, Monseñor Alfonso López Trujillo, y ubicada en la parroquia de Cristo Sacerdote, Villa Mornés fue separada de la Escuela San Juan Bosco, a la cual estaba anexa desde hacía tres años. Por entonces, era presidente de la República, el doctor Julio César Turbay Ayala, gobernador del Departamento de Antioquia, el doctor Álvaro Villegas Moreno, alcalde de la Ciudad de Medellín, el doctor Bernardo Guerra Cervo. Superiora de la Provincia María Auxiliadora de Medellín, Sor María Betancur. Nueva Superiora Provincial, Sor Fabiola Ochoa. Directora de Villa Mornés, Sor Delia Pineda. Primera Comunidad, Sor Delia Pineda, Directora. Sor Cecilia Jaramillo, Sor María Martínez, Sor María Ortiz, Sor María Posada, Sor Gabriela Zuluaga, Sor Fabiola Ortiz, Sor Inés Gómez, Sor Sofía Agudelo, Sor Alicia Quijano, Sor Elisa Valencia, Sor Berta Villegas, Sor Julia Zuluaga. Sorgencia Cervo. Primeros Acontecimientos Con la asistencia de la hermana provincial y su consejo, las hermanas de San Juan Bosco y un grupo de las del Colegio María Auxiliadora, el Padre Arbeláez celebra la Eucaristía en honor de San Francisco de Sales el 24 de enero. El 19 de enero llega la primera hermana, Zoraura Escobar, a quien se recibe con mucho cariño. El 26 de enero vienen las jóvenes del Centro Vocacional y hace muy buena impresión, su alegría y entusiasmo. Esta visita se ha repetido año tras año, lo mismo que la de las exalumnas, alegrando el ambiente con su presencia, bondad y recuerdo agradecido. Monseñor Bernardo Cardona, gran benefactor de la Escuela San Juan Bosco, ofreció celebrar cada ocho días la Eucaristía en el Salón de Reuniones. La primera fue el 29 de enero y en ella nos animó a llevar las penas y dolores con complacencia a la voluntad de Dios, alegres de tener algo para ofrecerle a Aquel que sufrió tanto por nosotros. Casa de Villa Mornés, la casa de la fidelidad. Han dirigido esta comunidad Sor Delia Pineda Sor Celia Giraldo Sor Selmira Bedoya Sor Angelina Gutiérrez Sor Ligia Vásquez Sor Berta Bonilla Sor Marina Gómez Y actualmente Sor María Josefa Quintero Ha sido una casa en la que la vida transcurre serena. La fraternidad siempre ha estado de fiesta. Desde el inicio, las dos comunidades unidas celebran las fiestas de San Juan Bosco y María Mazarelo, Eucaristía, recreación y almuerzo. Siempre unidas al Instituto, presente en las superioras que nos visitan, en este caso Sor Aurelia Rosi. Y nos han visitado Madre Marinela Castaño Madre Antonia Colombo Madre Ivone Rengua Conociendo cómo avanza el Instituto En donde con Don Bosco y Madre Mazarelo, la santidad consiste en estar siempre alegres. Prontas a decir gracias con alegría salesiana Felices de participar en la vida de la provincia Y expresarlo con la música y el canto Creciendo en número y fraternidad Compartiendo con las niñas de nuestras obras Con los niños del barrio Campo Valdés Con las madres de familia En la novena de Navidad Y ahora, todas las noches, a partir de la pandemia, reflexionando el mensaje de la Palabra de Dios Con nuestros vecinos más cercanos Abiertas a todas las edades Al día, en todo lo que nos ayuda a ser fieles al cariño Abiertas a acoger con amor a las mamás de algunas hermanas Según la necesidad Ya desde 1986 Con visión de futuro Dado el creciente número de hermanas que necesitaban De los servicios de esta casa La hermana Teresa Restrepo Hizo la petición a la Provincial y al Consejo Para que pensaran en una urgente ampliación de Villamor Y con dedicación La provincia ha ido realizando las obras Que han mejorado las condiciones locativas Y la dotación de la casa Es un proceso que se ha llevado adelante Con esfuerzo Pero ayudada siempre por la providencia de Dios Que no nos desampara Y la generosidad de las comunidades En las fiestas de la gratitud provincial Todo bien organizado Cuidando la naturaleza Amando mucho al Señor Con la asesoría de las practicantes del SENA Se disfrutan la recreación y las manualidades Se goza siendo creativas y recursivas Colaboradoras y solidarias Con la fraternidad de las hermanas Y el arte del personal de apoyo La felicidad de cumplir años De gozar la Navidad Y de los alumbrados de Villamornés Mientras se trabaja Con la delicada atención De las enfermeras Con la alegría de casa Mamá Margarita Y la felicidad de las hermanas Con la atención Con la atención y el cuidado En todos los detalles Dispuestas para el servicio generoso Compartiendo y atento Compartiendo la capilla En muchas ocasiones Y celebraciones Con nuestras hermanas De San Juan Bosco Contando siempre Con la ayuda espiritual De nuestros hermanos salesianos Intimidad con el Señor Desde nuestra capillita La vida se hace oración Por toda la humanidad Y así en Villamornés Con gran entusiasmo Y alegría Peregrinando Por el mundo salesiano Decimos agradecidas Ella lo ha hecho todo Ella camina siempre Por esta casa Porque esta es la casa Del amor de Dios El sagrario de la provincia La casa de la fidelidad 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 La casa de la fidelidad